Estaba en grande búsqueda Cabe un minuto en este vato ¿Serio? No di cuenta Murr... Está subido, hay un ingeniero ahí Bien, muerto No, ha tardado un montón ¿Tienes escuadar? Es si entramos así, es que a mi no ha tardado mucho ¿Quién me está disparando? Y Está disparado. Está disparado Está explotado, está explotado. Uy, que me da bueno. No, solo bloque. Gracias al objetivo, soldado, tienes la bomba. Hay otro, Estefano, hay otro. Ven, ven, se atreve. Ay. Cuidado. Ah, lal. ¿Dónde salió el spawn? Están en maría. Acá se está cerca. Seguí otro acá. Seguí otro acá. A bomba, a bomba, mata. Seguí otro acá. Ahí está. Caral, dos. Dios. No, o sea, otro arrep... ¡Ah! Boa, Halloween, Boa, Boa. Pero Halloween, ¿Vocé tiene que confiar en mí? Que lo voy a cargar a tiros. ¿Por qué disparante? Ay, caray, fue Boa, cara. Ahí está. Está ahí. Buuuuu. Pafada, ukoo. Me van a matar. Me van a matar. Casa brava. Casa. Casa brava. Está acá, conmigo. Casa brava. No, no... Bueno, hay otro más. Hay otro más, no existe. El es el hijo, hay chocolate bomba. Escola, escuela, escuela. Esp color,нов. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Yo veo el spawn de arriba No charge No tiene razón Me van a matar Me mataron Está en la otra casa ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¡Verdad! Ah, no tiene razón No tengo razón Están mitos en la lucha No lo voy a tirar la lucha No tenemos dos de aquí ¡Tres de aquí, tres de aquí! ¡Ah ¡Están subiendo! Están subiendo aquí, ¿no? ¡Uy, la puta madre! . . . . . . Ah, me mataron, pelacosta de vosé, pelacosta de vosé. Buah, dos malas en frente. Buah, te he podido. Estás hiteado, tienes hit. Buah, buah, tira para cochin. Hay que sujetar. Cedemos la bomba. Fue nada, no te hechao. Dale. Putadlo. Calma ahí, calma ahí. Ah, arriba, arriba. Ah, me voy a ir a maquina. Buah, no te hechao, no te hechao. Aquí, Fais, voy a pular aquí. La bomba está armada y está para explotar. No te hechao. No te hechao. No te hechao. No te hechao. Ay, ay. Tu es un arma, ¡vájame! ¡Vájame! No me granada. Wipe. ¡Vájame! 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 Antes de Sagesseお願いします, Han es tacadísima. comprad force Música 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 Música